Un hospital que podamos construir o que pueda construir un OPS para nosotros necesita el equipamiento necesario desde el punto de vista de tener las camas, los equipos hospitalarios como son ventiladores, monitores, atriles, todo lo que se necesita para el tratamiento y el manejo del paciente. Infra-ICS es el nuevo programa de infraestructura hospitalaria del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, implementado por un OPS, que incluye un componente de equipamiento médico para dotar a las unidades médicas de los equipos necesarios y de última generación, y así mejorar el servicio a los 3.2 millones de derechohabientes del ICS. El presupuesto aproximado para el componente de equipamiento es alrededor de 75 millones de dólares que serán invertidos en los nuevos hospitales y en equipamiento también para mejorar la tecnología de algunos de los hospitales existentes. Dentro del marco Infra-ICS, el componente de equipamiento médico también ha atendido compras de emergencia para el ICS, para enfrentar la pandemia COVID-19 y responder a sus derechohabientes de la mejor manera posible. Actualmente hemos estado trabajando con un OPS en relación al tema del equipamiento de nuestras unidades y con la pandemia, pues este componente aumentó debido a las necesidades que hemos tenido en los diferentes hospitales del Instituto. Trabajamos totalmente en conjunto con la parte de infraestructura desde el momento de la planeación de cada uno de los proyectos para tener en cuenta que la infraestructura va a estar totalmente acorde con la tecnología y con los equipos médicos que vamos a instalar. Nosotros debemos mantener una adecuada atención a los afiliados y derechohabientes del Instituto y lo que tenemos que dar son prestaciones de calidad. Y al dar prestaciones de calidad necesitamos tener un equipo acorde a las necesidades de cada uno de nuestros afiliados y además con tecnología de punta para poder solucionar cualquiera de los problemas que puedan tener nuestros pacientes.